Han nacido con un don especial. Tú has nacido con el don de robarle la suerte a otros. Pero su suerte... Si no tuvieras ese don, estarías muerto. ...se pone la desgracia de otros. Yo te cuento que por un extraño rito, has atrapado su suerte en esa foto y ahora te pertenece. Y que eso es lo que vamos a jugar, es a partir de ahora la suerte de la gente. Ganadora de dos gollas... Recuerda que saliste intacto. Intacto... Por favor, las apuestas. Disponible en Flixolé.